hola qué tal amigos bienvenidos a otra entrega más de este su canal hoy tenemos una entrevista interesante nos acompaña un actor comediante por qué no decir uno de los más ocurrentes de las redes sociales él es jason a dos mejor conocido como el tigre bacano pero y y y y y y La jevita mía ya llegó al país 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 Yo tampoco soy agnóstico La jevita mía ya llegó al país Yo no hago tantas impresiones Yo no hago tantas impresiones La jevita mía ya llegó al país Trabajé en un lugar 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 popular, y después de ese show, los morenos, los comediantes morenos, pudieron comenzar mucho diferente noches de comedia alrededor de este país, solo para morenos, el niche de morenos, y se hizo una un mundo de comedia, separado del mundo principal, porque los clubes de comedia comedia popular eran, especialmente entonces, eran los clubes donde los agentes, los productores, los directores, querían ir, sintieron más seguro allá, para encontrar talento, así que fue mucho más complicado encontrar trabajo con televisión y las películas en el circuito para morenos, mucho más complicado, pero por lo menos pudieron hacer dinero, y no tenían que preocuparse de ganar trabajo con los clubes principales, así que, por muchos, yo creciendo en Nueva York, con muchos morenos y todo, y era batería de la calle, y siempre estaba en los proyectos, proyectos, los edificios, siempre estaba ya practicando, y mi sentido de humor fue más o menos muy urbano, mucho, muy de la calle, you know, también un poquito neurótico, como, porque soy judío, pero al mismo tiempo, so, yo sabía que el otro mundo de comedia con los morenos fue mi mundo también, porque sentí muy cómodo y muy gracioso alrededor de mis amigos morenos, así que traté de hacerlo y un club en Brooklyn hice muy bien y hice bien de nuevo, de nuevo, de nuevo, y un comediante se llama Capone me ayudó mucho y él me llevó a muchos shows en el barrio y sin seis meses la gente estaba pagándome consistente y yo era uno de los únicos principales blanquitos en el circuito para morenos, comedia de morenos, había más o menos tres o cinco en esta área de Nueva York, so, cuando, you know, un promotor o comediante moreno que él necesitaba un comediante blanquito, gracioso, que pueda ser bien frente a un público lleno de morenos, mucho tiempo me llamaron, ¿entiendes? así que estaba conocido en este mundo y cuando los shows de televisión, Comic View en televisión para BET, Black Entertainment Televisión, Comic View y también Bad Boys y Comedy, ya estaba conocido en este mundo así que me llamaron y hice a Palo también, el show de Palo muy famoso en Harlem y hice el show también de Palo y yo recuerdo es el show más famoso en este mundo porque es muy complicado hacer bien y si no está haciendo bien el público va a gritar ¡BOOOOOO! ¿sabes? y ahí lo lograste sí, pero hice muy bien y yo recuerdo muy claro porque hice mi show inmediatamente después de Fat Joe y el Terror Squad Correcto te decía que también has logrado llegar a Europa a Inglaterra y a diferentes países ¿cómo logras llevar tu comedia hasta Europa? La palabra difundió cuando estaba presentándome cada día a diferentes clubes y tenía mucho éxito en mis shows a veces no hice bien tengo muchas historias de shows horribles pero tenía mi reputación bien adivino y la gente me llamaron para hacer diferentes shows hice shows en Holanda un show de televisión allá e hice una gira en Inglaterra pero fue una gira de urbano también y con promotores morenos en Inglaterra y yo era la única el único blanquito en el show también en Inglaterra en Europa y también en Alemán y Italia hice shows para el ejército y casi todos los morenos en el público no 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 el ejército de Estados Unidos que estaban en Italia y en Alemán pero casi todos en el público fueron morenos también estaba presentándome en Alemán Alemania Alemania ¿no? Sí Alemania en Italia estaba presentándome haciendo comedia en inglés en Alemán y Italia frente de un público lleno de morenos es mi vida entonces ¿cómo tú participas en el festival de comedia de Estocolmo por ejemplo que veo que lograste participar ahí ¿en cuál festival? en el festival de comedia de Estocolmo que yo vi que se transmitió en Comedy Central de Suecia oh en Suecia en Suecia hice alguien un comediante allá fue un fan mío y cuando él vino a Nueva York él me encontró en un club de comedia y él me dijo que pronto va a estar un festival de comedia principal festival al principio ¿no? el principal no al principio principal lo siento mi español el primero el primero el primero el primero el primero va a pasar en 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 y y y en 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 accidente de cadro en la republicana cuando estaba con mis siete novias y ellas estaban peleando en el cadro y choqué estaba en el hospital por un mes y en una coma perdiste un poco la razón sí ahora estoy aprendiendo español a veces porque tengo vergüenza porque soy de villamella debo hablarlo perfectamente pero mira estaba allá él vino a Nueva York me encontró y me dijo que pronto va a tener el primero festival allá y su gerente de comedia es famoso allá también y él necesita verme primero antes de que pueda decir que ok tú puedes estar en el festival su gerente vino a Nueva York algunos meses más tarde y gracias a Dios hice muy bien en mi show y él me puso en el festival con tres otros comediantes incluyendo el comediente muy famoso se llama Billy Bill Burr él es una leyenda ahora en comedia pero él fue tres de nosotros estaban en un festival normal y Bill Burr fue el invitado especial grande y fui para allá pero en ese festival no fue público lleno de morenos todos fueron blanquitos de ese país de Sweden sí y hice cinco shows fue muy bien y fue una experiencia una experiencia increíble estoy estoy haciendo parte estoy un invitado alguna vez cada semana en un show se llama el problem radio show y Manolo de Mañanero es el principal host y como tú has podido sobrevivir ante la pandemia porque una figura como tú está en los centros nocturnos en los comedy club y ahora todo esto que está cerrado que que ha podido hacer durante todo este tiempo gracias gracias a Dios que tengo a joros y gracias a Dios que en este país hay desempleo pero el desempleo va a terminar pronto y los shows no van a comenzar pronto es una pesadilla ojalá que mucha gente tome la vacuna yo probablemente voy a tomar la vacuna porque necesito trabajar no sé si va a matarme o no pero sin trabajar voy a morir entonces prefiero morir trabajando y también mi renta aquí en Nueva York no está muy harto porque he estado aquí mucho tiempo estoy sobreviviendo no como afuera estoy aprendiendo cocinar no puedo cocinar pero estoy comiendo mucho en la casa puedo decirte eso sí y no estoy en casa escribiendo mucho y creando ideas y no sé es difícil es difícil porque necesito volver a República Dominicana pronto porque quiero grabar un documental de mi vida y mucho va a estar en República Dominicana porque mi vida está allá ahora en mi mente ¿Cómo nace el Tigre Bacano? El Tigre Bacano nació de mi en mi opinión de mi amor para la cultura porque siempre he gustado latinas desde que tenía desde que estaba en el estómago de mi mamá pero esa razón pero nunca 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 estudié español nunca hice mi tarea en la escuela siempre era un fracaso en la clase de español porque sí me encantaban las mujeres latinas pero las latinas en mi barrio hablaron inglés no tenía razón para aprender otro idioma en mi mente no tenía razón no me di cuenta en ese tiempo que muchas de las latinas alrededor del mundo en diferentes países no hablan inglés pero si mi profesora fue más inteligente él me dijera Jason tú quieres crecer y ser un adulto y viajar a un país cinco horas de Nueva York en un avión y tú no puedes hacer amor con una latina porque tú no sabes cómo decir cuánto cuesta no entonces haces tu tarea ok voy a hacer mi tarea pero es un chiste pero si me di cuenta en ese tiempo wow hay muchas latinas lindas en diferentes países que no hablan inglés quizás habría hecho mi tarea en español pero cuando tenía más o menos en 2005 mi primo vive en República Dominicana mi primo vive en Villa Media y él es doctor él es médico en los Estados Unidos él trabaja aquí tiempo parcial pero vive allá más o menos ocho nueve meses en total cada año sin trabajar y solo tocando bachata él es bachatero mi primo mi primo es un mexicano de puertorriqueño y judío pero parece latino y él habla español más o menos perfecto él es dominicano a este punto él ha vivido en Villa Media por más que 20 años en 2005 él sabía que yo siempre he gustado latinas y él me dijo tú quieres conocer muchas latinas muy lindas debes venir a República Dominicana y tú puedes quedarte en mi casa ok está bien compré un pasaje y fui para visitarlo y él vivía en Casa Vieja Villa Media es porque yo digo que Tigre Bocana soy de Casa Vieja Villa Media porque fue el primer lugar donde fui y fue en el barrio él vivía en una casa horrible con basura alrededor de su casa y no había casas al lado de su casa te sorprendiste vendiendo drogas una cuadra en esta dirección una cuadra y los dos diferentes grupos fueron enemigos también pero amigo el buen amigo de mi primo Davidcito Paredes es una leyenda en bachata así y él grabó mucha música para su papá Edilio Paredes su hermano es Nano Nano Paredes y Nano es el esposo de Alexandra Alexandra sí son amigos sí so 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 David Davidcito fue quizás la primera persona que conocí allá después de mi primo y le visité cada año por diez años antes de comerse Tigre Bacano por lo menos le visité no sé fui allá diez veces doce veces cuando pude you know estaba enamorado con el país so y hace más o menos cinco años estaba trabajando en el crucero haciendo comedia y estaba triste en el crucero porque hago mi dinero en el crucero el dinero es consistente en los cruceros para un comediante por ocho años finalmente sabía más o menos cuánto voy a ganar cada mes pero mis primeros dieciocho años de comedia no tenía idea cómo iba a pagar la renta cada mes pero en el crucero sí no era rico yo nunca no sé una persona no no puede hacer no puede hacerse rico trabajando en el crucero pero lo hice para el dinero pero no pude hacer audiciones en la ciudad no tenía gente no 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 sé sentí que nunca voy a ser famoso en el crucero porque no había oportunidades en el crucero estaba lejos de los angeles en nueva york y redes sociales fue popular y no comenzando a ser muy popular y me di cuenta que tengo que hacer videos tengo que comenzar una página en instagram y todo porque mis amigos Tommy Peña y Ivan Manito son dominicanos comediantes en nueva york y eran popular en instagram y youtube y le pregunté puedo hacer videos contigo quiero aprender cómo hacerlo y él me dio claro y mi palabra favorita claro y comencé a hacer algunos videos hice diferentes personajes en los videos alguien en una pantina alguien de la calle un gay hillbilly 5 diferentes personajes y el dominicano fue uno porque Tommy Ivan sus seguidores son casi todos dominicanos el dominicano el video con dominicano el primero con tigra bacano fue 2015 más o menos hizo bien más bien que los otros ok voy a hacer otro y otro y otro y finalmente un video de nosotros hizo mucho más bien que los otros y recibí no sé mil mil 500 seguidores de ese video y estaba pensando wow ok quizás tengo que solo hacer el personaje dominicano porque claro que ese personaje va a ser más bien porque sus seguidores son dominicanos y hice otros otros y no sé tenía más o menos no sé 17 mil seguidores en un punto y estaba haciendo bien y fui para República Dominicana porque quería ver si las personas como mi página estaba haciendo allá si algunas personas me conocen en la calle y algunos me conocieron en ese punto y volví a Nueva York y estaba en Times Square y no tenía video para ese día para subir así que tenía mi sombrilla y había mucha nieve y pensaba ok voy a grabar algo rápido hice un video con la sombrilla quejando quiero volver a mi país mira esa mierda cayendo del cielo y ese video lo subí y el próximo día fue muy viral por whatsapp y todo millones de vistos pero sin mi nombre en la pantalla así que la gente tenía que leer los comentarios para encontrar mi página así que recibí 20 mil más seguidores esa semana pero si hubiera tenido mi nombre en la pantalla no sé cuántos seguidores tendrían ahora mismo no sé pero fue el momento mi oportunidad creo ese video en ese momento me di cuenta que mi página es el tigre bacano ahora no 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 Jason Andros ahora Jason Andros es mi dinero de comedia en inglés pero mi redes sociales el tigre bacano y volví allá de nuevo y cuando la gente estaban algunas personas murieron en un resort debido a minibar supuestamente y la República Dominicana tenía una mala reputación por un ratito en las noticias porque ocho personas ese año murieron pero dos millones quinientos mil personas turistas fueron a la República Dominicana y solo ocho murieron fue nada en comparación a otros países turísticos así que hice un video en inglés con subtítulos en español defendiendo el país y ese video fue increíble viral y todos lo compartieron hice muchos shows después de eso Mañanero Jorge Santos María Cela hice Dominicana Got Talent y estoy aprendiendo comedia en español estaba aprendiendo hice ocho shows en español estaba traduciendo mis chistes y hice veinte minutos mi último show y quiero una hora en español una hora segura así que puedo hacer una gira alrededor del mundo con dominicanos pero con la pandemia me interrumpió por lo menos un año Jason define la República Dominicana en una sola palabra mi país es dos palabras dos palabras sí me gustaría que tú amor es importante no podría dominicar amor esa palabra sientes cuando estás aquí que sientes mucho amor mucho amor muy cómodo allá si eso veo que la gente te recibe con agrado siento que es mi vida mi otra vida pero también mi vida puede ser mi vida ahora con mi familia yo decirte en los próximos días que tienes pensado hacer cuando todo esto ya pase de la pandemia que proyectos tienes voy a volver allá cuando no sé ojalá no no puedo decirte una fecha pero después si la vacuna viene y si yo puedo tomar la vacuna voy a volver y quizás por un mes por lo menos y quiero grabar comenzar grabando allá para mi documental es importante para mí es una aventura grande es un reto es mi meta número uno va a ser un reto increíble y difícil y también quiero volver así que puedo practicar diferentes hechizas en español en el club y grabar más para mis redes sociales son videos graciosos y también quiero hacer una canción de dembo ¿Quieres hacer un dembo? sí 100% ¿Ya lo has estado escribiendo tú? no todavía no solo dembo necesita dos palabras yo no canto mucho yo no canto yo soy horrible cantando pero puedo reparar mi voz y también quizás solo voy a hacer el coro y tener otros artistas alrededor de dormir veo que conoces muchas figuras públicas se han identificado contigo figuras públicas del país se han sentido contento contigo y veo que te apoyan en tus acciones en tus actividades sí sí me ayudaron mucho y estoy allá para ellos también y disfruta disfruto disfruto siempre que estoy haciendo allá disfruto cada día allá cuando estoy allá aquí soy muy aburrido con mi ciudad en Nueva York ahora mismo quiero vivir en los dos debo ser un ciudadano allá también creo te recibimos con los brazos abiertos Jason un mensaje a los dominicanos que pudiéramos decir que no saben la importancia de su país dame un mensaje tú que has aprendido a valorar nuestra nación que mensaje tú le dices no solo a los dominicanos al mundo de su país es muy importante es como agua para la gente es la raíz de la energía que el mundo recibe allá ellos no se dan cuenta pero la energía en la república dominicana es la energía para el mundo si en la república dominicana el mundo va a morir ya no pues jason hermano gracias tigre bacano porque ya el tigre bacano gracias seguimos siempre en las redes vemos tu trabajo vemos el apoyo lo más importante es tu comedia en blanco o sea son chistes sanos lo que haces y eso de verdad que a la gente le gusta yo hago muchos chistes sucios en mi show en inglés claro en inglés de comedia stand up pero mi mi página redes sociales es sana más o menos si bueno pues tigre bacano gracias hermano por dedicarnos estos minutos gracias de verdad y te deseamos todo el éxito en todos los proyectos que estás emprendiendo gracias por tenerme y nos vemos y vamos a ver qué va a pasar hay nieve afuera de mi ventana ahora eso veo que está haciendo frío bueno ya estuvieron viendo una entrevista a Jason Anders en tigre bacano nos vemos en otra entrega más chau